La proclamación del Magnificat de María que se nos ofrece como el Evangelio de este día 22 de diciembre nos ayuda en la proximidad del nacimiento de Jesús a entender dónde está lo sustancial, lo nuclear, del don de la santidad que Dios quiere darnos y nos pone a María como modelo porque ha mirado la humildad de su esclava esa es la clave de todo el Magnificat es un canto a la humildad como el cimiento de la santidad derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes porque ha mirado la humildad de su esclava fijaros que a María le confesamos como reina de los patriarcas reina de los mártires, reina de los confesores pero bueno, María no murió mártir nada sabemos de los ayunos de María María no era predicadora entonces, ¿en dónde está su santidad? su santidad está en su humildad hagas en mí según tu palabra la clave de toda santidad es el dejarle a Dios la iniciativa tomar plena conciencia de que Dios es el que obra en nosotros dejar hacer a Dios esa es la clave sustancial de todo luego ocurrió, luego paradójicamente el Evangelio dice porque Dios ha hecho obras grandes en mí es la segunda parte de la humildad ¿sí? San Agustín compara la humildad a un árbol que cuando tiene raíces más profundas es capaz de dar más frutos cuanto más más se adentra en lo hondo de la tierra más extensas son sus ramas y más frutos da y San Gregorio de Nisa dice que la humildad es un descenso hacia lo alto es una expresión maravillosa la humildad es un descenso hacia lo alto ese es el el gran don de María que está en el fondo que tiene que estar en la raíz de todas de todos los modelos de santidad y por eso le decimos reina de los mártires reina de los confesores y de todos de toda la santidad del mundo porque esa humildad es la condición sine qua non es la raíz desde la que brotan todos los árboles de la santidad en el mundo se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humildad de su esclava y y y y y y y ¡Gracias!